La leyenda japonesa Cuenta leyenda japonesa, amantes de revivir muertos, que se reunieron seis chicos a practicar este juego. Consiste en prender cien velas en círculo sobre una mesa, ya logrando el objetivo van contando una historia de fantasma y finalizando apagan una vela viéndose el rostro en un espejo. Y así narran cien historias terminando en las tinieblas. Objetivo de tal juego es abrir una puerta para invitar a difuntos a convivir con presencias. Así al finalizar, uno de los ahí reunidos sintió un soplo frío en su cuello. Al instante encendió luz de tembloroso mechero para ver quién era intruso que turbaba a sus adentros. No observó nada tras de sí, pero recorrió mirada para ver a sus amigos y observó que eran seis, sumando con él el séptimo. No dijo nada al instante, pero acercó la luz al rostro de cada uno de ellos, dando un grito aterrador cuando vio dama de negro que reía con afilados colmillos en la reunión junto a ellos.